hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super y hoy aquí estamos de nuevo en otro vídeo de mostrando mis colecciones bueno en esta ocasión os voy a enseñar la colección más grande que tengo a día de hoy de juegos de alguna plataforma y en esta ocasión es la de pc también es la más grande porque tengo juegos la verdad que bastante bastante viejos hasta unos que son un poco menos viejos pero la verdad es que digamos que juegos actuales no tengo no tengo porque como mi ordenador no da para mucho bueno de hecho para la mayoría de los juegos que os voy a enseñar ni siquiera funciona mi ordenador porque bueno tenía una gráfica que no me funcionaba muy bien la tuve que quitar y como ya os he dicho más de en una ocasión tengo la tarjeta gráfica que va incluida en la placa base que la verdad es que no me rinde mucho de hecho cuando render hizo un vídeo aunque tengo un procesador de cuatro procesadores a tres gigas con algo cada uno van los cuatro procesadores al 100% porque como os digo la gráfica es de risa pero bueno no me voy a enrollar mucho porque me suelo enrollar bastante y tengo muchos juegos que enseñaros creo que son 60 y algo realmente o sea que es una colección bastante grande y voy a empezar por un juego bastante bastante viejo como puede llegar a ser el sonic r es un juego que salió en la sega saturn hace mucho mucho tiempo la verdad es que es un juego muy muy bueno y juraría que mi ordenador lo tiene que mover sin ningún problema y digo juraría porque en teoría tengo ordenador para jugarlo pero ya cuando tenía un ordenador menos potente y tenía el xp ya me ponía pegas de hecho cuando puse el servipack 2 ya me decía que no podía jugar era como si bueno era como si no era lo que pasaba lo metía en el ordenador le daba doble clic al icono para arrancar el juego y nunca pasaba nada no me salía ni error ni nada era como si no hiciera absolutamente nada y es una pena porque el juego la verdad es que me encanta y desde que tengo windows 7 la verdad es que no he probado nunca ver si funciona o no funciona aunque ya sabemos que todos los windows tienen como arrancar en modo compatibilidad de windows atrasados no pero no siempre es efectivo de hecho yo tengo juegos que que no puedo jugar pero bueno este la verdad es que es una pena porque me gusta bastante lo único que no se me da muy bien a mí jugar con el teclado y soy bastante malo y en este otro también sonic 3d un juego también muy bueno que de hecho creo que también salió en mega drive si mal no recuerdo aunque yo lo jugué en seca saturn muy bueno el juego a mí me gustó bastante era un escenario en 3d a ver si lo malo que como todas las fotos están arriba si me acerco para que se vean bien se salen de de plano pero bueno aquí podéis ver a knuckles a sonic y a tiles y bueno la típica fase de las gemas y bueno aquí tenemos a sonic la verdad es que el juego es muy bueno muy bueno y aquí a sonic también que parece más tipo busca cual y porque prácticamente es del color azul de las baldosas del suelo y si no llega a ser por las zapatillas y el punto blanco del ojo casi ni lo vemos la verdad es que es un juego que está bastante bastante chulo pero también pasa como con este otro sonic que es muy difícil poder jugarlo de hecho pide como requisitos del sistema windows 95 98 procesador intel pentium a 75 mega hercios o sea impresionante 8 megas de memoria ram y un mega de espacio libre en el disco duro un mega y una tarjeta de 16 bits o sea es impresionante un mega de espacio libre en el disco duro o sea eso es lo que ocupa poner el icono en el escritorio del juego ya está simplemente o sea no creo yo que llegue a instalar nada que no sea el icono porque un mega que va a instalar en un mega ni el nombre del juego vamos aquí tenéis otro juego esto es como el arcanoid pero se llama x tranoid seguramente que sería por derechos de de alguna marca registrada digo yo porque el arcanoid pero el juego básicamente es el mismo ya podéis ver que es el mismo de hecho esta pantalla es exactamente igual lo único que cambia es el orden de los colores pero esta pantalla está en el en el arcanoid y lo vendían en un kiosco siempre me ha gustado el arcanoid mucho y bueno pues decidí comprármelo y aquí lo tengo pero también es un uno de los juegos que seguramente no pueda jugar al igual que el típico comecocos aquí tenemos también un comecocos que también lo vendían en el mismo kiosco bueno de hecho es que aquí pone vidal de los supermercados vidal tipo mercadora pues bueno pues así pero no sé por qué aunque pone vidal lo vendían en un en un kiosco de aquí de mi pueblo también de hace muchos muchos años y no creo tampoco que me funcione de hecho hace años muchísimos años que no pruebo este juego que si no me funciona tampoco me preocupa así que bueno ahí lo tengo por si algún día no sé pues a lo mejor de aquí a nueve meses tengo un hijo pues que cual comecocos cuando tenga cinco años para que se me entretenga juego buenísimo buenísimo lo jugado mucho en recreativa lo tuve en ladrincas en su día y me parece un juego buenísimo después de todo lo que ha pasado de tiempo desde que salió hasta el día de hoy me parece un juego muy bueno muy entretenido y sobre todo si tienes pistola es una pasada los gráficos ya veis no son así como nada el otro mundo mola eso de que la sangre sea verde oye pues no está mal tiene su puntillo pero el juego me pareció muy muy bueno muy muy bueno una pena que no estuviera en castellano porque no sé qué coño dicen en la historia pero bueno el juego es bueno bueno un juego que de hecho no me molan a mí mucho este tipo de juegos mi primera xbox venía con este juego con el rainbow six las vegas y bueno este es versión para pc porque me lo regalaban con una revista que me compro que antes regalaba los juegos en formato físico era en formato digital pero bueno aquí aquí lo tenemos la verdad es que jugué un rainbow six en la consola de a día de hoy el que es mi cuñado que está a casa con mi hermana jugué en su xbox la primera al rainbow six y la verdad es que me pareció un juego bastante bueno jugándolo individualmente pues tiene su modo de historia tienes que rescatar rehenes tienes tácticas para entrar en una habitación donde hay un terrorista con un rehén y lanzas granadas cegadoras y bombas de humo y tal y tienes pues gafas de visión nocturna de toras de calor y tal y el juego me pareció muy bueno en el modo online ya es otra historia a mí no me gusta pero bueno como modo individual está muy bien brothers in arms bueno un juego que no está mal no es no es de mis favoritos pero bueno el juego la verdad es que a ver como estar está bien pero a mí pues lo que digo a mí este tipo de juegos ni fu ni fa y este es muy muy como el rainbow six las vegas pero en el modo online es ir y matar ir y matar tipo call of duty y este tipo de juegos no me no me mola el hecho de ir a un sitio y liarme a tiros con todo lo que aparece me mola más el tipo rainbow six pues eso granada cegadora y que tienes cuatro tíos contigo que no simplemente te acompañan o leo tú vas como acompañamiento en un pelotón no no tú interactúas con ellos a mí eso sí que me gusta esto no a ver el juego está bien pero juego 20 minutos y ya y para ir pasándose un juego de 20 minutos a 20 minutos a 20 minutos se te puede hacer muy muy largo far cry 2 ahora está de moda el fire cry primal que la verdad es que me parece un juego interesante porque está ambientado en la época en la que está ambientado a maestrar bestias y esas cosas oye tiene que tener su punto pero sigue siendo un fire cry mata 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 lo cual no me llama mucho la atención este juego la verdad es que está bastante bien lo jugué en su día cuando tenía mi gráfica de 200 euros que me costó y rendía de puta madre todos estos juegos los ponía en los gráficos más altos y la verdad es que gráficamente es una pasada pero del estilo que no me gusta y lo tengo lo digo porque estos juegos me los regalaban con una revista si no yo jamás me los hubiera comprado y aparte de que no me gustan pues lógicamente como no los juego soy muy torpe y soy muy malo y aparte que la dificultad que tiene el juego es excesiva excesiva da igual que lo pongas en fácil o sea esto para un principiante ni de coña es muy muy complicado pero bueno entiendo que a mucha gente le gusta este tipo de juegos pero a mí te compras este juego disparas te compras este juego disparas te compras este juego más disparo pues para eso me quedo con el que con el primero y ya está es que todos son iguales bueno lo que digo el rainbow sin las vegas no es bastante así táctico y está muy bien pero este este call of duty medal of honor y es y llegas disparas todo lo que te aparece una pequeña intro mientras vas a otro sitio y como que no no me mola net for speed undercover buenísimo me pareció un juego tremendo sé que haya mucha gente que no le gusta te he visto en muchos sitios donde lo han puesto verde pero coño un gran turismo a mí me encanta un forza a mí me encanta pero un juego de carreras que tenga una historia y buena como esta encima con actores reales la banda sonora me parece muy buena la sensación de velocidad muy buena gráficamente es muy bueno el juego teniendo en cuenta de que salió hace cuánto 8 años más o menos a ver aquí lo tiene que poner en el 2008 y estamos en el 2016 pues eso 7 casi 8 años o sea que el juego es muy bueno a mí me gustó muchísimo creo que me lo he pasado tres veces y no me he cansado de jugarlo eso sí me lo he pasado tres veces en xbox y bueno pues luego vendí el juego bueno no lo vendí fue uno de los que lleve para cambiar y que me saliera mi capturadora que era más barata ya que lo tenía para pc pues no me importaba no me deshice del juego y aquí tengo este para jugarlo siempre que quiera me pareció muy bueno ya os digo que es el net for speed que más me ha gustado y no la prota no tiene nada que ver así os lo digo por si acaso hay algún mal pensado otro juego de coches vale 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 me falta la carátula y de hecho viene en un juego de playstation 2 aunque sea de pc vale pero es el gran prix 4 juego de fórmula 1 que de hecho no he llegado a jugar porque no no se me llega a instalar correctamente no sé si es problema de que no cumplo los requisitos o de que no no es compatible con mi versión de windows o algo pero no sé por qué me dice que no es compatible no me dice por qué solo que no es compatible y nunca se me llega a instalar correctamente y creo que aquí no hay ninguna foto del juego para que os enseñe así que realmente no os puedo decir si es bueno si es malo pero aquí lo tengo y de hecho es un juego de la tienda porque ahí tiene el número de cuando estaba en alquiler en la tienda así que bueno vamos a pasar al siguiente y vamos a pasar a otro net for speed un juego muy bueno muy bueno me pareció bueno en su día de hecho porque fue el boom del tuning pues en su segunda parte seguía siendo el boom del tuning y es el net for speed underground 2 ya el primero era bueno el segundo seguía siendo bueno un poquito más allá íntegramente en castellano algo que es muy de agradecer ya que van hablando mientras vas en el coche y tal los personajes se hablan te llegan mensajes a tu no me acuerdo si era móvil o era al gps o algo así bueno te llegan notificaciones te hablaban y la verdad es que el juego está muy bien gráficamente es muy bueno sobre todo si tienes un buen ordenador el juego lucía la verdad es que muy muy bien y ya os digo uno para mí de los net for speed uno de los mejores el mejor el under cover para mí por ahora es el que más me ha gustado de todos los que jugó pero este la verdad se podría llevar el número 2 vamos a seguir con con juego de conducción vaya acabo de hacer publicidad y ahora que me doy cuenta bueno otro juego que también estuvo en alquiler en la tienda se ve el número por ahí por aquí no estaba poniendo yo aquí porque pensaba que ahí también estaba y lo que pone era pc este era el número 29 de los juegos de pc ahí lo podéis ver moto gp 3 un juego muy bueno también gráficamente bastante bastante espectacular la verdad es que se veía muy muy bien el único problema la cámara cuando giras una curva la pantalla se inclina y se inclina mucho a mí se me hace bastante incómodo y me resulta un poco difícil jugar ya que esa inclinación tan exagerada pues no era como el primer moto gp que apareció en playstation 2 que tú girabas y si pues podía girar la pantalla un poco pero no no tan excesivo como en este no de hecho puede hasta acabar mareando un poco pero está está muy bien el juego sobre todo lo contigo gráficamente otro juego muy bueno gráficamente es acojonante la verdad es que no me lo esperaba me lo compré donde me lo compré en pc city cuando existía el pc city todavía creo que me lo compré y la verdad es que el juego tiene una caja de estas bestiales y me hizo mucha gracia porque no pesaba nada y cuando lo abrí pues aquí lo lo normal no el libro de instrucciones y el cd pero es que el libro de instrucciones tiene tiene bueno de hecho es que lo voy a sacar porque os vais a reír o sea esto es el libro de instrucciones para una caja como si fuera doble o triple tenemos un libro de instrucciones que tiene siete caras y si contamos la última serían ocho caras o sea algo que no es muy entendible cuando solamente lleva un puñetero cd la verdad es que el juego no pide grandes requisitos y está totalmente en castellano eso está muy bien pero si tenemos un ordenador con una gráfica decente la verdad es que el juego puede lucir muy muy bien la verdad es que el juego no pide demasiado de hecho ahí podéis ver los requisitos mínimos pide un procesador de un giga 256 megas de ram un giga de disco duro y una tarjeta con 64 megas de memoria no pide demasiado de hecho yo en mi portátil podía jugar a este juego con los gráficos más bajos y la verdad es que bueno pues se veía algo pixelado y bueno no estaba mal era aceptable cuando cambié mi pc y me compré el que tengo ahora me compré una tarjeta gráfica dedicada una una ati muy buena acababa de salir ese mes en el mercado de hecho me compré el ordenador y a la semana salió y me la compré fueron 200 euros era muy buena la tarjeta gráfica en ese momento y me puse este juego con los gráficos a tope y os digo que lo que se ve aquí en la caja no tiene nada que ver con lo que se ve el juego realmente con los gráficos a tope lo malo que es un poco tipo nest for speed no me acuerdo ahora como se llama carbono vamos digamos que conquistando zonas y nos enfrentamos a un enemigo final si perdemos contra ese enemigo final perdemos todas las zonas osea es un poco locura porque el enemigo final es muy 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 difícil y por culpa de este juego yo rompí mi portátil porque le di un puñetazo y bueno pues la aguja del disco duro tocó el disco duro y se lo cargó se lo cargó perdí todo lo que tenía por culpa de este puñetero juego pero bueno el juego es bastante bueno sobre todo si la dificultad no te importa demasiado y bueno vamos a cambiar de juego vamos a por otro juego bueno otro juego siete juegos en uno muy 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 viejos larry's collection bueno este es un tío que la verdad que ahí lo veis es muy canijo regordete con unas entradas flipantes una nariz bastante pronunciada y unos pies un poco desproporcionados bueno pues el tío es todo un playboy seguramente que algunos habréis jugado al larry de playstation 2 seguramente donde el tío tenía que ir ligándose a las chicas más bellas que encontraba y algunas veces sin demasiado éxito lo bueno es que llegó sin censura uno de los pocos juegos que llegó sin censura en nuestro país ahí lo veis en todo su esplendor es feo el jodido eh y tenía que ligarse tías pues de la talla de de esta que le tapa el follaje justo sus partes más interesantes bueno son aventuras gráficas algunas están en castellano otras en inglés pero el juego la verdad es que merece mucho mucho la pena todos y cada uno de ellos es muy muy divertido lo dejamos por aquí y vamos a por el siguiente que se llama Fuzzi y Floppy juego cutre asqueroso ya veis es de como los daquilos del principio comprados en un kiosco hay marca Vidal es una aventura gráfica un poco cutre donde dos hermanos tienen que cazar la vejita esa que veis ahí arriba de sus cabezas esa pues esa la verdad es que el juego gráficamente no es gran cosa es muy juego como para niños ahí podéis ver a los dos hermanos donde aquí por ejemplo el chico es calvo y ella tiene el pelo verde pero aquí el sigue siendo calvo pero ella es rubia y tiene el pelo así un poco como a lo cacerolo y aquí lo tiene como rizado osea que ya simplemente entre lo que es la portada y la contraportada no tiene mucho que ver el el propio juego como que sea un poco la contradicción sea la contraria ¿no? el mismo la verdad es que bueno el juego no está mal te lo pasas en un ratito y es pues eso para niños un juego que si que no es para niños que está muy muy bien íntegramente en castellano es la fuga deponia la fuga de deponia la verdad es que es un juego muy muy bueno no os puedo decir lo que me gusta porque me lo compre hace poco estaba por 4,95 o algo así nuevo en el carrefour creo que fue y me lo compre la verdad es que tengo ordenador para jugarlo con los gráficos más bajos pero yo como soy un poco así que no me gusta no me gusta jugar a un juego si no lo puedo disfrutar en todo ese esplendor pues no lo he jugado de hecho ni siquiera lo he metido en el ordenador para ver si funciona bien o no y lo compre el año pasado así que ya si lo pongo y no funciona me lo trago total por cuatro euros y pico que me costó tampoco es que me importe demasiado pero bueno por todo lo que he visto en revistas por todo lo que he leído el juego garantiza unos momentos de risa y unos momentos de diversión prácticamente en todo momento del juego la verdad es que gráficamente el juego tiene mucho detalle a ver si enfoco un poquito y bueno pues se ve que estos dos protagonistas no se llevan del todo muy bien parece que no se soportan pero la tenemos que ayudar a escapar de no sé dónde la verdad es que no me acuerdo muy bien de cómo iba la historia a ver si enfoco esto bien pero bueno ya la podéis ver aquí la cara que tiene ella la cara que tenía aquí y luego aquí va así como dormida o sea así parece que es buena persona y luego la vemos aquí los caretos que tiene y dices por dios que ha venido el diablo y la ha poseído pero bueno por todo lo que he leído y todo lo que he visto el juego la verdad es que promete muchos momentos de diversión os presento otro juego de aventura gráfica y ya veis que este por ahora es que ni siquiera lo he abierto o sea tengo muchos juegos que aunque estén abiertos ni siquiera los he llegado a utilizar este era el de Sherlock Holmes a ver si esto quiere enfocar porque si ya de normal tiene el reflejo ya cuando están plastificados es una auténtica pasada la verdad es que los juegos se ven muy muy bien todos estos juegos de FX la verdad es que la calidad gráfica que tienen es muy buena incluso años atrás los juegos lucen muy muy bien es una pena que no os pueda enseñar con mucho detalle como se ven las imágenes porque la verdad es que es que se ven muy muy bien son una maravilla todos los juegos que son de FX la verdad es que están muy bien sacan juegos baratos íntegros en español y bueno pues Sherlock Holmes que os puedo decir de una aventura gráfica de Sherlock Holmes elemental mi querido Watson ya sabemos todos de qué trata Sherlock Holmes buscar pistas para encontrar quién es el asesino o quién sabe quizá encontrar a la víctima bueno pues un poco similar es el Agatha Christie asesinato en el Orient Express vale es otro juego también pues eso aventura gráfica son juegos que me gustan bastante pero pero este juego no puedo jugarlo no sé por qué me imagino que a lo mejor tiene que ver por culpa de mi Windows porque este juego al Windows 2000 y el XP el Windows 2000 pero cuánto duró ese Windows y prácticamente fue como una estrella fugaz que pasó y ni se le vio pasar pero bueno el juego la verdad es que está bastante bien pero pero por lo que se ve aquí por lo que he visto en revistas no os puedo decir mucho la verdad porque no lo he llegado a jugar sí que me lo he instalado pero me lo instalé en mi portátil y va a trompicones tengo el XP va a trompicones y no no es jugable se queda enganchado cuando tiene que saltar de una escena a otra se queda pillado y tienes que salir del juego así que claro el juego pues pide unos requisitos que que yo no tengo RAN 256 megas sí y tengo tengo un giga pero tarjeta gráfica 64 compatibles 64 megas compatibles que lo tengo pero el procesador es 1 con 4 y mi procesador es 1 con 6 no entiendo porque no funciona me imagino que es porque lo que gasta el windows y lo que gasta el el juego como que petan demasiado el ordenador y no llega y no llega a rendir como para trabajar fluido y es una mierda otro juego que tampoco he jugado la verdad porque este sí que no he llegado a ponerlo ha sido el código Da Vinci bueno los secretos que bueno para lo que importa el título el manuscrito prohibido aventura gráfica que no os puedo decir demasiado porque como ya os he dicho no lo he jugado está completamente en castellano eso sí el día que pueda jugarlo que me compre una tarjeta gráfica hasta si queréis lo puedo subir al canal porque no tengo tantos juegos tantos juegos y como os digo es que tengo muchos muchos que no he jugado o porque siempre he puesto un juego antes de decir ah pues quiero jugar este juego pero antes quiero jugar este otro y siempre lo voy posponiendo y posponiendo y posponiendo y al final que pasa que nunca lo acabo jugando como me pasa con este con el código Da Vinci que no sé si me funciona o no pero como siempre quiero jugar otro antes que este pues pues no lo he jugado aquí tenemos otro juego un juego muy bueno muy bueno ya os hablé un poquito del tema de los Metal Gear en el vídeo de los juegos de Playstation 1 vale pues bien este juego me lo quedé porque cuando mi amigo iba a cerrar la tienda me dijo que si me quería quedar alguno que me lo quedara y uno de los juegos que me quedé fue el Metal Gear Solid 2 aunque no está en castellano y me lo compré en su día para Playstation 2 y lo acabé vendiendo sí que me gusta el hecho de cuando empiezas en el barco pues estar escondiéndote cogiendo a los soldados metiéndolos en las taquillas puteándolos porque dejas la taquilla donde aparece la foto de la chica en bañador y tú te metes en una taquilla y lo ves desde fuera como se queda ahí mirando y como hace mmmmm y le sale la exclamación en la cabeza y tal pues es divertido es divertido cogerlos y tirarlos por la borda cuando estás fuera del barco pues digamos que hacer un poco el loco que me persigan varios y matarlos o esconderme y tal eso sí me gusta para hacer un poco el gamba como para pasármelo no nunca me lo pasaría por el hecho de no poder disfrutar bien del juego que es una pasada sí es una pasada gráficamente es muy bueno la verdad es que fue un juego que en playstation 2 llamó mucho la atención por la calidad gráfica que tenía por fin veíamos a solid snake con una cara un poco más humana y la escena en la que empieza el juego que va snake con su gabardina bajo la lluvia con su cigarro por encima del puente y de repente echa a correr se quita la gabardina se camufla con el camuflaje termo óptico y salta encima del barco es que eso fue impresionante fue sublime fue un momento en los videojuegos para recordar no lo quisieron poner en castellano muy mal muy mal o sea eso fue un delito vamos un delito os presento mi siguiente juego otro juego que bueno ya veis todos los que tienen la etiqueta con un número es porque fueron de pues de la tienda no y este es otro de los juegos que me quedé ya que en su día pues bueno lo probé en mi xbox la xbox primera que salió xbox a secas pero que era la xbox uno no entiendo porque la de ahora se llama xbox one no lo entiendo no le veo la explicación ni el sentido pero bueno este juego fue muy bueno y bueno como no me lo llegue a pasar en la xbox me lo quedé con la esperanza de pasármelo en pc pero no se puede jugar con un mando hay que jugarlo con el teclado y si no me lo pasé en su día con mando por falta de tiempo porque jugaba en casa de un amigo y tal yo esperaba pasármelo teniéndolo en mi casa en mi ordenador yo tranquilo con una coca cola a lo mejor unas patatitas y eso de que vas cogiendo patatitas viendo coca cola mientras juegas todos hemos hecho alguna vez eso con algún videojuego bueno pues yo quería hacerlo con este pero yo me hago un lío con el teclado tantas teclas y quién no aprieta dos teclas a la vez y por culpa de ello te matan una mierda una puta mierda me lo he pasado no me he pasado el primer nivel tampoco poco me he vuelto loco por ahí por el escenario corriendo disparando muriéndome veinte veces que pasa lo dejo lo dejo por desesperación al final acabas diciendo no voy a jugarlo me mosqueo y no quiero pegar un poñetazo al teclado y tener que bajar a la tienda de abajo de mi casa comprarme otro paso juego muy bueno pero para jugar en consola con mando eso de tenerlo para pc y no tener opción para ponerle mando mmm no no me gusta ahora os voy a enseñar un juego que son tres juegos vale os voy a enseñar el Sprinter Cell Chaos Theory si no recuerdo mal este es el Sprinter Cell 3 me encantó el uno una pasada digamos que este era el rival del Metal Gear Solid pero mmm no llegó a ser tan bueno no le faltaba algo le faltaba carisma el juego estaba muy bien pero no mmm había algo que no llegaba a convencer sobre todo a todos aquellos que habíamos probado el Metal Gear y aún así fijaros oh tengo dos este está plastificado este está sin abrir pero para que lo voy a abrir si tengo un segundo juego anda no si tengo un tercero oh pues si amigos tengo tres juegos y aún así he vendido más juegos y aún así le acabé regalando a un amigo también copias de este juego ¿por qué? pues porque en la revista de informática que me compro hace años regalaban 12 juegos al año siguiente regalaban esos mismos 12 juegos y al año siguiente regalaban esos mismos 12 juegos dices bueno para el que nunca se haya comprado la revista vale pero para el que se la lleva comprando años joder cambiar un poquito que tenemos los mismos juegos una y otra vez así que aquí lo tengo tres veces pero realmente lo he tenido como ocho veces si llevo muchos años comprando la misma revista como para que me regalen los mismos juegos si que le vamos a hacer de hecho aquí tengo otro juego que me parece muy muy bueno lo tengo también en en xbox 360 pendiente de jugar lo empecé pero al final salió un juego nuevo que dije wow me lo tengo que comprar y que pasa que lo dejas un poco de lado por coger otro que pasa que luego también me lo regalaron en la revista y no una vez sino dos y si no cuatro fueron cuatro pero a mi amigo también le regalé el juego y también vendí copias de este juego porque también me regalaron varias el juego la verdad es que es una pasada se ve muy bien así tipo dibujos tipo anime tipo cel sadin pero brutal brutal a ver si se puede ver ahí un poco ahí lo vemos la verdad es que el juego es brutal íntegro en castellano una pasada y antes de que se me olvide porque no os he enseñado del sprint tercer no os enseñé nada por detrás gran fallo gran fallo ahí lo tenéis el juego es así como muy oscuro fijaos ahí como se cuelga del techo para coger al al enemigo desde abajo y partir el cuello la verdad es que el juego está muy bien pero digamos que demasiado táctico en comparación con el metal gear y le faltaba pues eso el carisma de los personajes y bueno ya habéis visto el el príncipe de persia es muy bueno príncipe de persia a secas no es ni las arenas del tiempo ni la daga de no sé qué nada príncipe de persia a secas no tiene más es muy bueno si no lo habéis jugado la verdad que os lo recomiendo si tenéis la xbox por ejemplo a 4 con algo se anda vendiendo por ahí y para pc hasta por menos y es una buena buena compra vamos a ver pues os voy a seguir mostrando juegos que es que me encantan a mí la verdad es que me gustan mucho los juegos tipo world of warcraft por así decirlo aparte de que también lo tengo luego os lo enseñaré este juego es similar ¿no? salió mucho antes que el world of warcraft pero pero más o menos funciona digamos que similar a ver no es un juego de mundo abierto para jugar con otros jugadores no, esto lo juegas tú solito pero bueno hay digamos hay varias especies hay elfos elfos oscuros trolls ogros hay un montón de personajes en el juego con los que puedes interactuar de hecho los puedes controlar es muy bueno es muy bueno pero luego a la hora de pelear aparte de tú llevar a tu héroe y pegar también es estratégico digamos que hay unos templos en los que tú puedes invocar a más a más digamos que en el templo de los humanos tienes humanos que tienes trabajadores los pones a talar a picar piedra a picar hierro a cazar ¿vale? y tú te vas construyendo digamos que 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 tu pequeña base ¿vale? creas un castillo con el que puedes crear soldados puedes crear personajes con espada con arcos puedes invocar un árbol gigante si estás en el templo de los enanos pues tienes enanos puedes invocar un gigante de piedra bueno hay pues muchas clases ¿no? con el elfo también invocas a no sé qué y bueno hay un montón la verdad es que está muy bien son muchas horas de juego está íntegro en castellano es una pasada si os fijáis es muy al estilo de el señor de los anillos por aquí es como la zona de los de los eldar de los elfos y aquí tenemos la torre de Saruman ahí con todos los orcos ahí la verdad es que el juego es una pasada gráficamente no es que pida demasiado bueno aquí veis el árbol gigante que también nos lo llevamos a la guerra es muy bueno muy bueno este parece el personaje el personaje ese que aparece en la cueva de los enanos con el látigo que coge a Gandalf y se lo lleva ahí a las oscuridades con él no me acuerdo como se llamaba ese personaje no pero bueno ahí está y bueno pues por aquí tenemos un tío que parece una araña y bueno una especie de hombre es gato o algo así la verdad es que el juego está muy bien muy bien y por aquí a ver que decía porque creo que por aquí aparecía cuantas especies 30 tipos de enemigos distintos y lo bueno es que podemos jugar tanto en primera persona como en tercera persona la verdad es que podemos jugar así como visto desde arriba como desde vista de pájaro como así un poco vista cenital así un poco más inclinado y podemos jugar incluso en primera persona o en tercera persona viendo al personaje justo desde detrás de la cabeza como si fuera un Metal Gear Solid o como si fuera pues eso en primera persona donde cada vez que golpeamos lo único que vemos son las manos golpeando la verdad es que está muy bien vamos a ponerlo aquí porque bueno tengo el mismo juego pero la edición Gold que en la edición Gold lo único que viene es una pequeña expansión extra y a la hora de jugar jugar con otra persona vale en modo local bueno pues con este podemos jugar en modo local vale de una forma pues mucho más más fácil la verdad es que está muy bien muy bien los requisitos que pide la verdad es que tampoco son demasiados los requisitos no nos piden nada nada así exagerado la verdad es que está muy bien aquí bueno pues las imágenes no os puedo enseñar mucho porque no hay mucho pero muy bueno a ver el juego es el mismo pero con una pequeña expansión que tampoco tampoco anda al otro mundo el Spellforce 2 muy buen juego muy buen juego la verdad es que el primero a mí me gusta muchísimo más este está un poco no sé cómo queda la historia se dispersa más según vas jugando hay tantas misiones secundarias que la historia principal se dispersa porque digamos que en el otro las misiones secundarias siguen teniendo como base principal la historia principal vale son misiones que te ayudan a tu misión principal pero aquí no aquí las misiones secundarias secundarias se desvinculan por completo de la historia principal y tú las puedes hacer como en cualquier juego como en el primero si quieres pero no te valen digamos para nada vale digamos que ni siquiera son los personajes principales en el Spellforce 1 hay un personaje que es un personaje principal con el que tú hablas bastante de hecho te ayuda en ciertas ocasiones y ese mismo personaje pues te pide algo adicional donde tú lo haces aquí digamos que los personajes principales no te piden ayuda por una misión secundaria tú hablas con gente de la ciudad y alguien que no tienen un simple aldeano que hay por ahí pues te pide que le ayudes a cosas y son cosas que te exigen bastante tiempo las misiones secundarias suelen ser largas que pasa que al final si las haces todas las de la aldea en la que te encuentras en ese momento te acabas olvidando de la historia principal porque has hecho tantas misiones y tan largas todas que es que dices ¿por dónde iba? me dan ganas de empezar el juego otra vez porque es que no me acuerdo de lo que estaba haciendo ni siquiera porque estoy en esta aldea la verdad es que el juego bueno no os puedo enseñar mucho porque no viene en cuanto apenas nada y lo que viene no se ve muy bien ni siquiera mirando yo así el juego directamente no se ve muy 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 bien no hay se ven muchos personajes hay en las imágenes pero nada eso sí esta edición viene el juego y una expansión está muy bien eso sí salieron dos expansiones más que por desgracia no las tengo pero aquí veis Spellforce Spellforce Gold Edition y Spellforce 2 Gold Edition también muy muy buenos otro juego más Heroes of Makeup Magic la verdad es que este juego me llama muchísimo la atención lo llevo queriendo jugar desde que lo tengo pero lo que me pasa con muchos hay otro que me llama la atención más y no lo he jugado espero que no me pase como en algunos que al final por acabar teniendo un ordenador digamos demasiado bueno o demasiado moderno me impida jugar este tipo de juegos porque la verdad es que este me llama mucho la atención y me gustaría poder jugarlo algún día ya veis a mí esta escena en la que está ahí el glifo echando fuego a mí me encanta a ver si sigue un poco mejor bueno ahí lo vemos un poquito mejor bueno no es el glifo el que echa fuego es el personaje que tiene delante que parece que es así como muy muy de fuego la verdad es que está muy bien o por lo menos eso parece otro juego también así de tipo roll la verdad es que este juego Dungeon Sigue o Sigue o Sigue o como queréis llamarlo también me ha llamado siempre la atención no es un juego la verdad con unos gráficos increíbles la verdad es que la persona que tengo que poner la cámara un poquito más arriba de hecho no me gusta hacer esto porque que se vaya moviendo la cámara y todo esto la verdad es que cuando veo algún vídeo así me toca las narices no me gusta el que la cámara se ande moviendo de esta gente que graba con la cámara en una mano y lo otro así y lo van enfocando así y les tiembla esta mano y les tiembla esta otra y al final como que va todo así un poco mal pero bueno si así se ve un poquito mejor ya veis el juego la verdad es que gráficamente no es que sea nada del otro mundo no es que estén muy cuidados los detalles pero bueno la verdad es que es un juego bastante bastante viejo y espero también que todavía pueda jugarlo por los requisitos que pide que un que un ordenador con windows 7 no sea demasiado de hecho aunque podría actualizar al windows 10 sin ningún problema mi ordenador es compatible no lo hago por miedo a que hayan más juegos todavía de los que ya tengo que me resulten incompatibles con windows 10 no sé la verdad si si tendré algún problema si a lo mejor el windows 10 es más compatible a la hora de hacer la retrocompatibilidad esto de arrancar aplicación o juego con compatibilidad de windows xp no lo sé a lo mejor sí a lo mejor no no me quiero arriesgar bueno os enseño otro juego precintado ahí está precintado discibles 3 vale no me lo regalaron con la revista y la verdad es que nunca nunca lo he abierto sí que me llama bastante la atención a ver si lo podéis ver ahí va ahí enfoca la verdad es que el juego me llama mucho la atención me llama mucho la atención pero como os digo siempre hay uno que me llama más la atención que este no pide demasiados requisitos pero pero bueno hay muchos que me llaman la atención más que este y sobre todo de de juegos que tengo pues en consola como xbox 360 playstation vita o 3ds me llama mucho más la atención jugar a esos que a estos y y bueno y como no tengo una tarjeta gráfica que me permita jugar con unos gráficos buenos pues siempre acabo jugando con las consolas antes que con el pc juego que bueno ya veis lo que me costó 9,90 en su día roller caster wall un juego otra vez no puede ser candevostezano tanto un juego que se basa en construir montañas rusas no es un tipo tempar wall ni un roller caster ticon donde hay gente por tu parque de atracciones y se montan las atracciones no tú la haces ves como funciona y puede ser como si tú te montaras en ella y lo ves todo en primera persona punto ya está yo me esperaba que fuera un tipo roller caster ticon de esos que tú creas tu parque de atracciones pero no aquí es para que diseñes y hagas diseñas y construyas las montañas rusas ya está en eso se basa el juego así que ya veis chicos no hay mucho más que decir así que vamos a pasar al siguiente juego porque madre mía uff esta montaña es el doble de alta de lo que se ve y esta ya va llegando y os puedo asegurar que faltan muchos 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 juegos todavía creo que este es el juego más moderno que tengo y es un juego que ya ha salido hace bastante bastante tiempo por eso os he dicho al principio que tengo juegos viejos y no tan viejos porque este ya lo podemos considerar como viejo tiene mucho tiempo mucho tiempo a pesar de que el juego es muy bueno y tiene unos gráficos tremendos eh es lo que me pasa con otros tantos juegos no puede ser no puede ser ay no puede ser que ande bostezado tanto ya bostezado una vez y parece que ya no voy a parar bueno es un juego que sinceramente si no lo voy a jugar con buenos gráficos no lo voy a jugar hasta que no me haga con una tarjeta gráfica en condiciones no lo voy a jugar llevo siguiendo hace tiempo el este juego con sus continuaciones y expansiones y tal e incluso en online pensé en jugar en el online pero sin gráfica es imposible la verdad es que me llama mucho la atención tengo muchas ganas de jugar y espero pronto poder hacerme con una tarjeta gráfica porque es que tengo muchas muchas ganas de jugar a este juego de hecho me recuerda mucho a a un juego que había para PC hace mucho tiempo el Valdur Gates me recuerda muchísimo no sé por qué pero me recuerda mucho lo típico esto de tener un humano un elfo un 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 enano una hechicera es es muy Valdur Gates la verdad es que sí muy Valdur Gates otro juego que tengo muchas ganas de jugar pero muchas muchísima no puedo estar así con cada juego de verdad el Kingsbound The Legend la verdad es que es un juego muy bueno muy bueno al que realmente todavía no he jugado porque quiero jugarlo con los mejores gráficos o sea que pueda jugar pero sí que he jugado la segunda parte el Kings Bounty Amores Princess vale que os lo enseño aquí también la segunda parte yo de hecho el primero este que aquí veis los gráficos que tiene si esto quiere enfocar parece que no va a enfocar a ver si quitamos este si así enfoca un poco mejor bueno no nos dice mucho aquí la verdad bueno ahí se ve muchas cosas se ve como todo muy agarrotado este juego pues bueno yo no le presté atención en su día cuando salió vamos a ponerlo ya aquí pero a este sí a este en la revista de PC que compro la micromanía creo que es sí no sé ahora mismo no acuerdo juraría que sí le hicieron un reportaje bastante grande cuatro páginas y aparecían imágenes del juego así como con mucho color destacaba mucho o sea llamaba mucho la atención y pues claro me llamó la atención lógicamente tanto color en las páginas cuando todos los juegos así tipo Call of Duty todo esto son muy oscuros son muy grises prácticamente todo tiene el mismo color pero en diferentes tonos de repente ver un juego súper colorista me llamó mucho la atención la verdad es que me leí el artículo enterito leí hasta hasta el número de la página en el que estaba y me llamó mucho la atención en cuanto salió me lo compré y este sí que lo empecé a jugar pero claro lo empecé a jugar cuando tenía mi gráfica buena y una vez me tuve que deshacer de ella porque me llenaba la pantalla se me quedaba enganchada incluso no haciendo nada teniendo el escritorio simplemente me ponía la pantalla verde y se me llenaba de rayas negras o se me ponía la pantalla azul y me salía letras como si fuera lo de la bios lo que se le llama la pantalla de la muerte bueno desde que no tengo esa tarjeta gráfica pues me salió alguna que otra vez más pero hace muchos muchísimos muchísimos meses más de dos años que no me sale y espero que siga sin salirme y claro pues desde entonces no lo he jugado porque este juego lo podemos jugar en 3D vale lo podemos jugar en 3D y lo podemos jugar en 3D ahora os voy a decir como sé que es un poco cutre pero bueno con estas gafas las típicas gafas cian y rojo vale y de hecho no vienen estas venían en las hobby consolas de una vez de una vez que pues bueno puse unas fotos del gran turismo en 3D con las gafas estas y bueno la verdad es que a mí me mola porque notas mucho mejor la profundidad del juego y es una pasada a ver si enfoca esto un poquito ahí para que podáis ver cómo se ve enfoca 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 bueno ahí podéis ver un poquito vale si aquí no se ve muy colorido todo vale pero aquí porque son momentos de los que estás en combate y bueno pues estás ahí como dentro de un volcán también y pues muy colorido muy colorido no se ve pero la verdad es que el juego sí que es muy colorido es íntegramente en castellano aunque hay en muchos momentos que no hablan tienes que leer y las peleas son por turnos igual que con este otro con la primera parte es un juego de de estrategia que aquí lo pone estrategia y rol y es de rol que pasa esa estrategia porque a la hora de pelear se nos divide el suelo en una especie de tablero tablero pero no es cuadrado es más común como una colmena de abejas vale tiene la misma forma y nos podemos ir moviendo por esas celdas por así llamarlas para atacar la verdad es que el juego está muy bien es muy bueno está en castellano y tengo muchísimas muchísimas ganas y también sería uno de los juegos que me encantaría subirlos al canal la verdad aunque con todo lo que hay que leer yo creo que cada gameplay tiene que durar como mínimo dos horas porque hay en momentos sobre todo al principio que te van explicando la historia que te tiras hasta veinte minutos leyendo sin parar y no exagero no exagero veinte minutos bueno aquí os enseño mi juego del world of warcraft que me lo regalaron y aquí os vuelvo a enseñar mi juego del world of warcraft que también me lo regalaron este me lo regaló un amigo por mi cumpleaños vale me lo compró lo instalé y había en un momento que me salía un error que decía que faltaba un fichero y no se podía instalar fue a la tienda lo volvió a cambiar me lo trajo y volvía a pasar exactamente lo mismo faltaba un fichero este juego son varios dvds y parece ser que cada vez que ponen bueno varios dvds o varios cds cada vez que ponen menos cds parece que algo no se graba bien y se estropea porque no no deja instalarlo no se que paso pero dos veces que me lo compro y dos veces que no me dejo no me dejo instalarlo y la verdad que que fue una pena me lleve una decepción porque tenía muchas ganas de jugarlo aunque hubiera que pagar cada mes para poder jugar la suerte es que bueno pues luego mi cuñao me lo compro porque quería que jugara con él y aquí está grabado en dvds en vez de en cds y si lógicamente son menos porque ya el dvd tiene más capacidad pero se me instaló se me instaló muy bien no tuve ningún problema y estuve jugando creo que un mes y pico un mes y pico dos meses y no he vuelto a jugar más y la verdad es que tengo una tarjeta que compré la rasqué y nunca la llegué a utilizar y a día de hoy tengo dos tarjetas la primera que compré y la segunda que está rascada sin utilizar pero no sé cuál de las dos es la que está sin utilizar o no porque no juego no juego y mi hermana y mi cuñado como sí que juegan pues les regalaría la tarjeta pero como no sé cuáles tampoco y ahora mismo tampoco sé dónde están pues pues no puedo regalarse bueno aquí os enseño otro juego este realmente bueno se lo compró mi novia es una aventura gráfica de una rubita que se queda se queda tirada en una isla desierta pero no le gusta mucho a mi novia esperaba que una aventura gráfica fuera un poco distinta y bueno pues a los tres cuatro días se desanimó con el juego y pues aquí está cogiendo polvo que bueno pues ya lo jugaré yo por dos euritos es un juego viejo pero en el portátil de ella la verdad es que funciona muy bien hay otros juegos de los que tengo que no funcionan aun siendo un uno con XP y todo pero pero hay algunos que no funcionan lo cambio al Windows 7 y ahora pues bueno hay muchos juegos que a ella le siguen funcionando aunque tiene el Windows 7 y yo tengo el Windows 7 y esos mismos juegos que a ella le funcionan a mi no me funcionan no entiendo por qué cosas de la vida pero bueno a mi es que realmente me pasan muchas cosas raras mi cuñado me lo dice dice joder es que yo en el PC busco tal cosa o voy a hacer tal cosa y lo hago bien sin embargo a ti no y no no es que a mi no me salen o sea él se mete en una página web y me dice métete aquí que yo estoy viendo esto tal y yo me meto y a mi no me aparece no me aparece me quise hacer una cuenta en donde fue en en Netflix o en no se donde y me decía eh meta aquí tu código o sea mete tu usuario y tu cuenta para conectarte no tienes cuenta pincha aquí pincho ahí y me manda a un sitio que me dice eh digamos lo que ofrecen y dice para para unirte a Netflix pincha aquí y me lleva a la primera página de todas a la que podías poner tu tu nombre de usuario y tu contraseña para conectarte o pinchar aquí bueno y era como un bucle me mandaba entre dos páginas continuamente y mi cuñao en la página web lo pudo hacer y yo no lo pude hacer a él no le pasaba ese ese bucle y a mi si y bueno pues así en muchas otras cosas que bueno que no deberían de ser normales que a mi me pasen pero bueno me pasan soy un puto desgraciado así lo digo aquí os enseño otro juego Tem Hospital uno de mis juegos favoritos este juego me encanta porque además es súper divertido es complicadísimo es muy difícil pero es es muy divertido sobre todo porque es muy disparatado las las enfermedades hay uno que tiene tiene la cabeza súper grande es súper cabezón y le pinchan y se escucha como peta como si fuera un globo que explota y le meten luego una manguera en la boca y lo llenan de aire hasta hincharle la cabeza a un nivel normal y luego ves la descripción de las enfermedades y es es muy muy divertido es muy muy difícil muy difícil bueno prácticamente todos los juegos de gestión si los habéis jugado alguna vez son muy muy difíciles bueno ya está empezando como a faltar luz aquí en la habitación porque ya se está haciendo de noche pero bueno más o menos creo que podéis verlo de hecho si enciendo la luz esta va a dar un reflejo que madre mía bueno bueno ha mejorado bastante 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 ya veis nosotros tenemos digamos que cuatro paredes bueno cuatro paredes quien dice cuatro dice diez porque a veces hace unas formas muy raras donde dentro no hay nada tenemos que nosotros hacer las consultas los baños las salas de diagnóstico poner banquitos radiadores extintores máquinas para que vayan coacolas la verdad es que está muy bien y aquí podéis ver algunos de los enfermos el de la cabeza grande uno que parece Elvis uno que no sé qué le pasa simplemente es negro no creo yo que eso sea ninguna enfermedad ah vale tiene la boca abierta y la lengua colgando no sé si lo podéis ver bien ahora creo que sí luego está el hombre peludo y luego está la muerte el juego está muy bien voces textos todo en castellano es una pasada a mí me encanta este y el tempar wall la verdad es que de los juegos así de estrategia gestión son de los que más me encanta otro juego que se compró mi novia porque el tema hospital este no sé por qué empezó a fallar como que salían así los colores raros tipo en diapositiva en bueno en diapositiva no en como se llamaba bueno como se llamaba como se llama los carretes de las fotos antiguas de los de carrete no de las digitales negativo eso se veía como los colores así en negativo no entiendo por qué es un juego original no está rayado no le pasa absolutamente nada pero bueno empezó a fallar empezó a fallar y tanto en su ordenador como en el mío y ella que quería jugar pues acabó comprándose este de segunda mano no es que se parezca no es así tan divertido no tiene enfermedades disparatadas ni nada pero bueno a mi novia le gustaba lo único que pues hace mucho mucho ya que no juega desde que le compré el tablet poco juega a los juegos de pc la verdad y se compró varios se compró varios porque de todos los que os he enseñado se compró el de la rubia el ticon este y alguno que otro más que haya enseñado no de los que he enseñado no pero de los que voy a enseñar si este de urgencias también se lo compró dos euritos vale el juego no es caro de hecho los tres que se ha comprado han sido dos de dos euros y uno de 1,95 pero es que no el juego no es igual no le llama tanto la atención yo la verdad no los he jugado no a mí es que no me han llamado la atención y a ella sí cuando los ha visto en la tienda que ya veis donde los ha comprado prácticamente los ha comprado todos en el mismo lado los ve se los compra pensando que van a ser igual y luego para nada ni siquiera se parecen pero bueno ella por si acaso se los compra y ya que son baratos este también se lo compró ella los sims historias de la vida después de jugar a los sims en la versión que había para iphone para android le empezó a dar la fiebre de los sims que pasa que no es lo mismo esos sims que estos sims no es lo mismo pero ella se ha comprado juegos se compró la PSP con el juego de los sims de segunda mano y se cansó a los dos días y de hecho el juego de los sims creo que lo tengo yo por ahí por algún lado pero la consola ella sí que la vendió ya que yo tengo mi propia PSP y bueno pues aquí podéis ver no podéis ver mucho porque arriba hay un montón de gente y aquí abajo a ver si enfoca 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 no enfoca pero bueno todos habéis visto los sims alguna vez y si no habéis visto los sims también podéis ver mis sims sims un juego bastante más más divertido que los sims original lógicamente ya podéis ver como es la estética de los personajes es un juego que de hecho salió en 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 wii y en ds la verdad es que el juego está divertido hombre a ver es más más alegre en lo que son los gráficos pues más así más simpaticones pequeñitos cabezones la verdad es que el juego pues no está nada mal pero tampoco se acerca a los sims que mi novia esperaba vale este si le costó un poquito más caro 4,95 porque lo compré en game ya os he comentado alguna vez que es que game es bastante caro la verdad para ser juegos antiguos así pues son caros o sea ahora fijaros los sims 2 9,95 ni más ni menos también se lo compró mi novia esperando que fuera un poquito más divertido pero no es que la forma de jugar con el ratón tampoco es lo mismo que jugar con el dedo tocando una pantalla ni mucho menos el juego no está mal gráficamente está bastante bien pero es que no no es tan divertido y no engancha como el de el que puedes jugar en el tablet o en tu móvil y la verdad pues que aquí está muriéndose de asco pero cogiendo polvo porque no no llegan a tener esa no sé esa chispa les falta algo les falta algo vamos a ver otro juego de los que se ha comprado mi novia porque la verdad es que se ha comprado muchos y le acaba saliendo caro porque bueno compra muchos y luego al final no le acaba gustando ninguno el City Life crea tu propia ciudad al más estilo Sin City no se le acerca al Sin City para mí los Sin City son tremendos eso sí jodidamente complicados pero los mejores este juego la verdad es que no tiene mala pinta no está nada mal pero pero bueno es es complicadete y como divertido divertido no es pues a mi novia pues se le quitan las ganas de jugarlo bastante rápido incluso este el Playboy The Mansion la verdad es que yo lo jugué en Playstation 2 en su día y el juego es bastante chulo complicado porque es complicado mantener la revista de Playboy a flote porque cuesta bastante camelarte a las chicas para que se dejen hacer fotos porque fotos así bueno no es difícil pero así y claro para que la gente siga enganchada a tu revista cuanto más picarona mejor pero bueno el juego la verdad es que está bastante divertido está completamente castellano y si tienes tiempo mucho tiempo porque la verdad es que camelarte a las chicas cuesta bastante es un juego que te puede entretener durante muchas muchas horas el juego es muy bueno gráficamente bueno teniendo en cuenta en el año que salió es bastante bueno a día de hoy sigue siendo bueno con gráficos altos bueno ya veis la chica se la ve muy bien y lo que es el detalle de la lencería luce muy bien juego tremendo pero mi novia se se cansó enseguida yo lo jugaré lo volveré a jugar no no sé cuándo tengo muchos aquí muchos pendientes y muchos ahí atrás que ahora os seguiré enseñando que están pendientes de jugar así que algún día restaurant empire 2 este es un juego que me compré yo en su día y ahora bueno pues mi novia es quien lo juega porque estaba enganchado a un restaurante de facebook lo lógico juegan tus amigos te mandan la invitación te pones a jugar te picas para ser mejor que tus amigos y que pasa que llega un día en el que tus amigos lo dejan y tú como ya no tienes con quien picarte lo acabas dejando después de haber echado horas y horas y horas y horas y horas y peticiones mándame esto ayúdame con lo otro mándame más ayúdame más ayúdame más y a mi también y porque no me ayudas que te mando la petición responde acá vas a estar los cojones para que el que te ha enganchado un día diga me voy dejo de jugar porque ya no me apetece que pasa que te toca las pelotas y dices pues me voy a comprar un juego donde jugar yo solito sin que me hagan falta amigos ni hostias por el estilo vale muy bien te compras un juego pero te falta ese aliciente de picarte con los amigos y si aunque el juego esté muy bien gráficamente sea muy bueno pero no es tan divertido es bastante más complicado y como no te picas con nadie lo acabas dando de lado que es lo que a mi me pasó con este juego y ahora quien lo juega es mi novia vamos a seguir más juegos más juegos más juegos más juegos sin usar más juegos sin usar si lo sé tengo muchos sin usar pero que le vamos a hacer que tengo muchos juegos este juego me lo regalaron también en la revista esa que me compro y me llamó mucho la atención en su día el juego este de The Stellers o Stellers o la madre que los perió como se llamen pero no este exactamente otro que los personajes serán como más más pequeñitos más cabezones más simpáticos los gráficos pero bueno me regalaron este y dije hostia pues lo voy a jugar es de gestión me gustan bueno pues a día de hoy sigo sin haberlo metido en el ordenador ni una sola vez para mirar a ver si funciona total yo me compro la revista me regalan un juego si no funciona que me voy a quejar me lo han regalado no pasa nada tengo la intención de jugarlo algún día pero bueno como muchos otros pero ya veis gráficamente es bastante bueno fijaos que muralla te puedes hacer te puedes hacer una ciudad muy buena así de la época antigua medieval está muy bien el juego es bueno no pide grandes requisitos pero lógicamente tengo muchos juegos que me interesan jugar antes que este así que lo vamos a dejar en tareas pendientes Imperium Glory juego muy bueno muy muy bueno me lo regaló un amigo por cumpleaños por navidad por reyes no me acuerdo juraría que era por cumpleaños es un juego de estrategia ya veis de la época de maría castaña es muy bueno vale puedes pelear en suelo o en agua con barquitos cuál es el problema que tú llevas tu ejército llevas mucho ejército vale ahí arriba se puede ver y ahí abajo todo el ejército que llevas bueno la verdad es que no se ve realmente bien se ve bien pero no como si miras directamente la foto para que os hagáis una idea llevas tu ejército pero llega un momento en el que claro el enemigo también lleva su ejército y allí me encuentro yo cara a cara con el enemigo pero entre su ejército y el mío hay siete campos de fútbol que pasa que si yo no me acerco el enemigo ni se mueve y cuando yo me empiezo a acercar empiezo a hacer mi estrategia mi maniobra pues estos por aquí estos por allá voy a rodearlos como ellos están todos concentrados vale es muy fácil que me maten porque yo he dividido mi ejército en dos o tres puntos que pasa que si yo no ataco la máquina a mí nunca me ataca coño entonces me puedo tirar siete horas con mi ejército ahí plantado que da igual el tiempo que espere la máquina nunca se va a lanzar a por ti te tienes que lanzar tú atacarlos a ellos que pasa obviamente siempre pierdo soy un crack en juegos de estrategia tipo command and conquer y todo esto vale que de hecho ahora veréis que tengo unos cuantos pero en este juego soy malo porque no puedo digamos que hacer una estrategia en la que si el enemigo viene a por mí me defiendo así y así y ataco yo por este otro lado no 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 o atacas tú o ya te puedes tirar siete horas sentado esperando a que el enemigo te ataque porque no te va a atacar pero bueno aparte de eso el juego la verdad es que es muy bueno puedes ganar compitiendo puedes ganar bueno compitiendo luchando puedes ganar por digamos haciendo pactos de de alianza digamos como como suelen ser las guerras hay unos que se están pegando esto porque el alto mando de un país y el alto mando del otro se pelean vale ellos se pelean pero luego yo voy a matarme tócate los huevos que se maten entre ellos dos en una habitación o encima de un ring que le pongan unos guantes de bosos y que se líen a hostias no tenemos que ir todo el país en guerra pero bueno dejando la política aparte aquí digamos que es igual tú puedes dialogar como gobernante de tu país y llegar a un acuerdo y puedes salir victorioso o no de la misión en la que te encuentres luego aparte también por economía o sea que es bastante digamos real en ese aspecto hay tres maneras de ganar que bueno si prefieres el diálogo pues diálogo si prefieres la guerra pues la guerra yo personalmente prefiero la guerra en los videojuegos luego la verdad yo eso de ir a pegarme con otro país porque los dos presidentes del del gobierno de cada país estén en desacuerdo me tocan un poco las pelotas pero bueno os enseño esto así porque no hay otra manera esto venía dentro de de una cajita de cartón vale donde dentro de esa cajita de cartón nos venía esto esta tarjeta que no hay que tirarla que ahora no sé para qué porque el código que hay no vale para nada este papelito donde nos explica un poco pues cómo era el juego el Ahofen Pairs Online que a mí la verdad me parecía buenísimo gráficamente era muy bueno lo único que habían misiones que había que hacer con un con un aliado y ya que un amigo a ver esto es todo lo que venía ya está esto ya que un amigo y yo nos lo compramos pero él nunca lo jugó bueno y luego esto que es un es un póster vale es un póster y el papelito este donde pone Ahofen Pairs que a ver lo voy a sacar para que lo veáis nada pone Ahofen Pairs pero ya está pues nunca pude jugar más de la cuarta misión creo recordar a lo mejor me equivoco pero no pude jugar mucho por el hecho de que las que había que jugar en equipo pues claro yo las quería jugar con mi amigo él no tenía hueco libre en su disco duro del portátil pero hay una cosa que se llama grabar CDs o pendrive o te compras un disco duro externo bueno pues como nunca lo hizo pues él nunca lo llegó a poner yo jugué muy poco porque no podía jugar más no podía seguir avanzando y bueno pues como había muy poca gente jugando decidieron cerrar los servidores así que a día de hoy yo tengo un código el código me da el acceso a descargar el juego pero si esos servidores no están funcionando yo el juego no me lo puedo descargar ¿qué pasa? que no puedo jugarlo me costó 20 euros en su día ¿para qué? pues para nada para tenerlo aquí por recuerdo así es 20 euros tirados a la basura juego de juego de Sparta juego muy bueno la verdad es que me gustó mucho se lo regalé a mi amigo por su cumpleaños el mismo amigo el mismo amigo que no llegó a poner el Age of Empires Online nunca creo que lo sigue teniendo plastificado de hecho y bueno a él se lo regalé y yo me lo compré de segunda mano y la verdad es que el juego está muy bien de hecho yo no había jugado nunca él sí jugó bastante hasta que se quedó enganchado y aún así dijimos una tarde vamos a jugar online él desde su casa y yo desde la mía y yo no había jugado nunca pero ya os digo que se me da muy bien a mí los juegos estos de estrategia y las 4 o 5 partidas que jugamos le gané pero por mucho o sea por mucho yo iba sobrado a mí no me entraba más dinero en las arcas ya no podía crear más ejército y eso que yo no me conocía los mapas porque de verdad que era la primera vez que había jugado no me conocía las unidades no sabía nada y aún así vamos qué paliza le metí pues soy bastante bueno dicen que está malo que uno mismo se alabe pero joder es que si es verdad es verdad qué le voy a hacer yo ahí lo dejamos otro juego de estrategia ahora ya creo que todos los que me quedan son de estrategia el imperium 3 este es un juego que no es que me guste mucho porque me venía de regalo en la revista esa que me compro sí es otro juego tipo el imperium glory puedes ganar combatiendo puedes ganar por economía puedes ganar por digamos por por lo mismo porque llegas a un a un acuerdo y tal y a mí eso no me gusta y este juego la verdad es que digamos que no me aclaro muy bien no sé manejarlo bien me parece un poco lioso me parece que no está muy muy bien optimizado el juego gráficamente pues oye no está mal no está mal la verdad es que tiene mucho tiempo pero para para cuando salió este juego eh habían juegos del mismo estilo con gráficos mucho mejores y bueno ahora que lo estoy viendo no me lo regaló la revista la revista que me compro venía con el periódico El Mundo con el periódico El Mundo sí que hay a veces que daban juegos bueno no los daban a lo mejor por un euro más te podías comprar un juego bastante bastante bueno a un precio accesible otro juego otro juego de estrategia estrategia así un poco no 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 es que no me mole el juego pero bueno tampoco es de mis favoritos no está mal pero eh ay Dios acto me recuerda mucho a los juegos tipo Medal of Honor y todo esto lo único que bueno pues vas con tu ejército en tanques y bueno en ocasiones también en aviones y tal pero está está bastante bien el juego está bastante bien pero no sé se me hace como fijaos en las pantallas la primera esta de aquí es todo del mismo color distintos tonos pero exactamente el mismo color la segunda pantalla donde vemos los aviones es todo azul el mal azul el hielo porque está todo nevado es azul el cielo es azul los aviones son azules pero de distintos tonos y en la otra donde aparece los soldados quitando el cielo todo tiene el mismo puto color yo no entiendo por qué hacen esto en los juegos de hecho a día de hoy juegas un Call of Duty y todo es del mismo color distintos tonos pero del mismo puto color me acuerdo en un juego de la Xbox primera no digo la Xbox 1 por si acaso seguro se confunde la Xbox primera que fue cual juego fue a ver si me si me sale uno de coches el Project Gotham y de hecho aunque todo el mundo decía que gráficos que bueno que tal a mi me tocaba las pelotas porque parecía que yo era el único que me daba cuenta que quitando los coches y los árboles que tenían un verde así un tanto oscuro muy no me gustaba el suelo los edificios todo era del mismo color y si en algún momento te tenías que meter tenías que girar una curva y meterte en una calle entre dos edificios tú veías la señal que te indicaba curva aquí vale pero no veías que entre los edificios hubiera un hueco porque como era todo del mismo puto color no se apreciaba que hubiera un hueco ahí en medio hasta que no te dabas contra ya la valla contra la señal que había justo que te decía curva aquí porque es que no decías aquí hay un fallo no puede ser porque todo es del mismo puto color coño ¿por qué? joder en esta primera foto los árboles tienen el mismo puto color rojo que el suelo vale que a lo mejor es otoño no digo que no bueno pues no hace falta ponerlo en otoño lo podéis poner en primavera y que los árboles sean verdes no sé me parece un poco y a mi cosas como esa hacen que un juego ya no me guste es como que los creadores del juego no se complican al buscar una paleta de colores buena por ejemplo a mi el Forza Motor Sport vale me parece un un juego gráficamente muy bueno muy bueno se ven los coches muy bien como muy sólidos todo muy real pero por ejemplo sus escenarios están bastante más vacíos en comparación con los Gran Turismo pero que pasa Gran Turismo no es que tenga mejores gráficos a lo mejor sí no digo que no pero también es que utilizan una paleta de colores muy muy realista si tú cuando ves en el en el Forza el coche en en el modo ese que lo puedes ver y lo puedes ver por dentro si se ve muy real se ven con los colores muy muy naturales pero cuando estás jugando en carrera ya no se ve tan bien los colores ya no son tan realistas sin embargo en el Gran Turismo si esos colores siguen manteniéndose en pista y en un reply pero sin embargo en la Xbox por muy bien que se vea el juego los colores se nota que es un juego ¿vale? es que no sé si no sé si me entendéis no sé si me explico bien pero se nota esa diferencia de de colores esa paleta de colores que llega a hacer que un juego se vea más realista o no al margen de la calidad gráfica los colores para mí en un juego importan mucho a lo mejor para otros no pero para mí sí pero bueno y sin enrollarme más vamos a seguir con los juegos que todavía nos quedan unos poquitos el Tom Clash 6 en War me parece un juego tremendo de hecho lo tengo también en Xbox 360 me parece un juego la verdad es que gráficamente es tremendo y súper innovador a mí eso de que apretes un botón para decir unidad alfa ataque a bravo unidad charlie ataque a whisky a mí me mola un montón me mola me mola un montón solo apretar una tecla por ejemplo en la Xbox apretas un gatillo y das la orden y tu ejército va donde tú lo has mandado y ataca o dispara o se espera en un determinado sitio antes de atacar a mí me mola un montón este juego y es una pena que no haya salido más partes vale aparte de que gráficamente es cojonudo aquí lo podéis ver a ver también también nos hace falta tener una gráfica buena un ordenador bueno que esté bien vale aquí bueno aquí podéis ver los requisitos no es que pida nada así a día de hoy claro no piden nada exagerado pero bueno en su día pues tener 2 gigas de memoria ram y a lo mejor una tarjeta gráfica de 512 megas como mínimo porque vamos es que esto es como mínimo vale pues a lo mejor sí que ostia 2 gigas de memoria ram que un giga ya te costaba un pico como para tener 2 porque ya os digo este juego es viejo no sé de cuando será pero tiene tiene su tiempo bueno del 2009 pero bueno como esto de los ordenadores avanza tan tan rápido pues a ver yo cuando salió este juego yo no tenía ni un giga de ram yo tenía 512 megas o sea y me costó otros 512 megas me costaron 40 y pico euros o sea que pues tener 2 gigas ya era un dinero importante que pues no todo el mundo se lo podía permitir oye que pero bueno el juego es muy bueno y como digo es una pena que no hayan sacado más partes de este juego os enseño otro juego otro juego que a mi me encanta gráficamente no será la bomba porque bueno este juego para el que lo conozca es bastante bastante viejo en la edición de oro vienen 3 juegos vale el poder de la corona el cid y la reconquista y el rey arturo y escalibur son 3 juegos la verdad es que yo no me he pasado ninguno de los 3 porque a mi lo que me gusta es el modo escaramuza y echar partidas sueltas y no pasarme el modo historia la verdad es que nunca lo he intentado a lo mejor algún día me da pero bueno aquí veis a tipos como Gengis Khan y bueno hay alguno que otro por ahí conocido gráficamente ya veis no es nada así exagerado este juego no sé de cuando será será de 1996 o por ahí no no lo sé muy bien pero vamos a ver si lo pone por aquí que va a ser que no va a ser que no pero para que os hagáis una idea esto funciona con el Windows 95 Windows 98 Millennium 2000 y XP o sea os podéis hacer una idea de una 166 megas 32 megas de memoria RAM 400 megas de espacio libre del disco duro CD-ROM de velocidad por 4 y una tarjeta gráfica de 2 megas y tarjeta de sonido o sea os podéis hacer una idea de cuantos años tiene este juego es una barbaridad un procesador de 166 megas y ahora hay procesadores con 8 núcleos a 3 gigas y medio cada uno ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó esto? Madre mía esto es esto ya es una antigüaya es una pasada pero bueno el juego está muy bien aunque gráficamente no sea gran cosa a día de hoy lógicamente no lo es pero en su día era era la requete hostia es un juego que merece mucho la pena sobre todo para eso para echar partidas sueltas y para jugar con un amigo eso está muy muy bien otro juego que también está muy bien este también aquí lo podéis ver el numerito 63 o sea este es de la tienda de videojuegos el señor de los anillos la guerra del anillo es un juego muy bueno gráficamente es muy bueno pero difícil como el solo es la hostia y la verdad es que tener a unidades como a gollum jejeje es una pasada a ver si enfoca esto un poco para que veáis realmente como se ve el juego a ver si quiere enfocar y si no pues hago yo ah vale ahí ahora si digo si no hago yo el autoenfoque el juego la verdad es que gráficamente es una pasada se ve muy bien y juraría que estaba completamente en castellano si mal no recuerdo y está muy bien porque puedes manejar a muchas unidades obviamente del señor de los anillos y están bastante fielmente recreados a mi la verdad es que me gusta mucho y puedes ahora me acuerdo el balrog puedes manejar incluso al balrog al que he comentado antes que en el spellforce este el personaje ese de fuego que aparecía en la contraportada se parecía al que coge a a a a Gandalf y se lo se lo lleva ahí a la oscuridad del abismo con él y este juego salió en no sé en la poca maria castaña también esto tiene que ser del 2002 madre mía no 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 a ver copyright 2007 vale sí en el 2001 en el 2001 salió el juego es una pasada totalmente en castellano sí la verdad es que si os gusta el señor de los anillos y si os gusta la estrategia si encontráis este juego o sea os encantará os encantará porque es muy muy bueno y con vuestro permiso a lo mejor suena un poquito de plástico me voy a comer un Goliat publicidad Goliat momento patrocinado por Goliat porque ya tengo la garganta un poco seca y ya que no me he traído agua pues me voy a comer un caramelito a lo mejor ha sonado demasiado el ruido y ni siquiera se me ha escuchado todo puede ser pero pues lo que hay amigos otro juego Faraón juego de gestión donde tienes que que crear tu imperio y ser el faraón más guay de todos los tiempos complicado como el solo complicado y no porque sea difícil el juego en sí el juego la verdad es que tiene una dificultad bastante moderada es un juego en el que podría jugar cualquiera que es lo que lo hace jodidamente difícil cuando el río del Nilo sube y te inunda todo el campo de cosechas se van tus cosechas a la puta mierda y que pasa que como no tengan los almacenes de comida llenos empieza la hambruna y se empieza a morir todo el mundo empiezan a haber saqueos incendios y se te va tu puta aldea a la mierda yo no he conseguido hacer una esfinge ni he conseguido crear una pirámide como están estos creando aquí y todo porque todo el campo este que veis aquí de hecho yo nunca lo he tenido tan grande el campo digo se me inunda se me inunda cuando sube el nivel del río y se me va toda la mierda y lo he intentado muchas veces muchas veces aquí tenemos Computer Juegos espacio patrocinado por Computer Juegos y y aunque es un juego que me mola me acaba sacando de mis casillas que pierda la partida por culpa del agua o sea el agua a día de hoy es un bien más bien escaso pero aquí es un bien que ya le podían dar un poquito por culo porque por culpa de eso es por lo que que yo he acabado perdiendo siempre pero bueno vamos acercándonos ya a los últimos juegos así que vamos a ver juegos de estrategia mis favoritos Coman and Conquer Red Alert 2 una pasada me encanta lo bueno que viene con dos discos para que tú te pongas uno un amigo tuyo se ponga el otro y que os infléis a guerras todo el puto día gráficamente bastante bueno teniendo en cuenta que son así grafiquillos como pues parece todo así como muy en 2D ¿no? fondos renderizados y cosas de estas pero la verdad que el juego está muy bien sobre todo luce bien pero si tenéis una gráfica que a día de hoy todos vais a tener una gráfica que os permita ponerlo a tope porque a ver si pone memoria ram 64 megas y tarjeta gráfica de 2 megas como mínimo como máximo a lo mejor pide 6 o sea que a día de hoy todos podríais tener este juego unos gráficos increíblemente altos increíblemente buenos el juego es una maravilla porque luce muy muy bien es bastante colorido siguiente juego de la misma familia command and conquer generals wow juegazo juegazo impresionante la historia que tiene es buenísima las misiones que tienen son súper variadas súper divertidas no se hacen muy largas las misiones no son de estas misiones que te tiras una hora jugando al no ser que tú mismo quieras alargarlas y lógicamente también dependiendo de la dificultad pero en dificultad normal a ver te lo ponen difícil no es que vayas a ganar sobrado pero las misiones no son muy largas vale está muy bien así es monótono bueno monótono no es monótono el juego pero si se hace se hace muy llevadero gráficamente pues ya lo podéis ver se ve bastante bastante bien y es una pasada y pues como vienen todos estos juegos o por lo menos la mayoría viene dos discos para lo dicho tú te puedes poner un disco un amigo tuyo se puede poner otro disco y podéis daros candela toda la tarde todo el día toda la noche toda la noche no que tú y tu amigo dan dos candelas toda la noche suena de todo menos bien vamos con el siguiente otro juego command and conquer que te vas a decir madre mía que pasa tío no tienen más juegos si aquí los tenéis pero ahora pues para lo último he dejado lo que a mí más me gusta la estrategia estrategia militar y command and conquer para mí son los putos amos command and conquer red alert 3 también otro juego que está completamente en castellano y las escenas de vídeo son escenas de vídeo protagonizada por actores reales o sea de carne y hueso y la verdad es que hace que el juego sea muy bueno muy muy bueno sobre todo por las actrices ahí veis alguno de los actores reales seguramente que os sonará algún actor que otro a ver si enfoca un poco mejor esto y si no pues hago yo un poco de autofocus vamos a ver para allá no para allá de hecho el este os sonará he hecho un montón de películas y esta también y posiblemente este también os suene la verdad es que el juego es muy bueno gráficamente ahí podéis ver gráficamente es muy bueno colores muy vivos se distingue todo muy bien el suelo es suelo la hierba es hierba el mar es mar y las unidades también se distinguen bien las rojas las malas las azules las buenas me refiero a las azules las buenas porque aquí lo rojo está invadiendo la zona de lo azul o sea que son los que están atacando y luego aquí podéis ver algunos misiles y tal y rayos la verdad es que el juego es una auténtica pasada como se ha desenfocado el fondo pero bueno el fondo al fin y al cabo ahora mismo es lo que menos nos importa de los juegos del Command and Conquer cual me gusta este era el Command and Conquer Red al Air 3 pero el Command and Conquer 3 Tiberian Wars es mi favorito la verdad es que los actores que hay aquí también son más conocidos de hecho aquí uno de los actores es de la película de desafío total de 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 Salsenegger pues digamos que el que hacía de mal o el que iba persiguiéndole por todos los suburbios de Marte es digamos que nuestro nuestro general o nuestro teniente o comandante no es el rango que tiene pero es el que manda el que nos manda a nosotros y la morenita guapa que sale al principio en la serie de House la enfermera que trabaja para House Jennifer Morrison pues es la que digamos está entre el que nos manda a nosotros y nosotros digamos que ella está en medio es la que nos ayuda la que nos informa de muchas de las cosas y está muy bien bueno de hecho aquí lo podéis ver al que os digo de la película de de Salsenegger en Marte el tío este ya tiene unos años más pero ahí lo tenéis y este también es muy conocido ha hecho muchas películas y la morenita está por ahí pero que bueno no se la ve muy bien el juego es una pasada es una pasada el mundo está lleno de tiberio que es eso verde que veis ahí digamos que es la moneda del juego aunque es radioactivo no podemos pasar nuestros soldaditos por encima porque se acaban muriendo pero los tanques y todo esto sin ningún problema la verdad es que el juego si que hace falta una gráfica bastante buena para moverlo y ya veis los rayos ahí de de las unidades que lanzan rayos los los tanques lanzan pues balas muy grandes ¿no? o bolas de acero o o lo que sea que lancen los cañones pero sin embargo los digamos que los malos los alienígenas que hay en el juego pues nos lanzan rayos y ya veis todo luce súper bien digamos la pantalla se ilumina va un montón cada vez que salen los rayos y tal es una pasada el juego es muy bueno yo por ejemplo si que lo puedo jugar con la tarjeta gráfica que tengo pero al mínimo y que pasa no puedo crear mucho ejército ¿por qué? porque el máximo son 200 yo con que cree 50 muñequitos el juego ya me empieza a ir súper lento y son 50 50 en pantalla míos el enemigo no sé cuántos muñequitos tendrá creados pero en nivel fácil no suele crear más de pues no suele crear más de 20 25 porque es muy fácil vencer a la máquina en nivel fácil prácticamente no crea nada y aún así se ralentiza muchísimo el juego es una pena y tampoco es que pida una gráfica exagerada aquí podéis ver pide una gráfica de 64 megas para el XP y de 128 megas para el Vista yo tengo el Windows 7 me imagino que rondará por ahí también los 128 256 megas y de memoria RAM pide un giga en el Vista pues en el mío pedirá también un giga o dos gigas tengo cuatro quitando la memoria RAM que me quite la gráfica para mover el juego pero bueno aún así debería tener memoria RAM más que suficiente para repartir entre el ordenador y la gráfica por así decirlo pero aún así no da para que el juego funcione perfectamente ni en el nivel más bajo o sea que eso de tener una tarjeta compartida es que no es una buena solución último juego de Command and Conquer del Command and Conquer 4 es una pena me lo compré cuando salió y una de las cosas que no me gustaron era que había había que tener el internet hacía falta activar el juego por eso luego fui a venderlo a los cuatro días aunque me dieran dos euros por él realmente me daba igual pero pero no me lo compraban por lo de la activación cuando luego he visto que han tenido otros juegos con activación que bueno que el código va ahí dentro que no hay ningún problema lo puede jugar otra persona se lo puede dejar un amigo y mientras tenga el código no hay ningún problema pero bueno este es la la siguiente parte del que os he enseñado hace un momento del Command and Conquer Tiberian Wars este es el Command and Conquer 4 Tiberian Twilling yo no lo fui a vender por el hecho de de la activación tengo internet en casa no es un problema el problema es que está íntegramente en inglés bueno íntegramente el manual está en castellano pero los textos y las voces están en inglés y me fastidia mucho porque la verdad es que esto ya es un mundo super apocalíptico ya veis como están los edificios están prácticamente que no tienen paredes solo queda la estructura todo está como que le ha crecido hierba ya está todo como muy muy hecho polvo a ver si podemos ver un poquito lo de aquí arriba ahí tenemos al malo que es el que aparece en la portada y es el malo también del juego anterior y ahí vemos también un poquito pues de combate aquí hay unidades nuevas hay cosas nuevas muy chulas que a mí me gustan mucho pero por el hecho de que no este en castellano no entiendo por qué todos están en castellano pero este no que es el último no me lo explico pues es un juego que lo puse una vez intenté jugar vi que no podía no me enteraba de lo que había que hacer porque lo que me explicaban como ni siquiera está subtitulado pues bueno ahí se ha quedado el pobre sin usarlo nunca más y bueno me quedan dos juegos para enseñaros ya de todos los que os he enseñado este vídeo va a ser larguísimo madre mía pro evolution pro evolution a los que he jugado pero sí que ahora los gráficos serán mejores y serán más realistas y más realistas más prajo Tú ves la máquina que va corriendo, te esquiva y te mete gol. Y tú vas corriendo, esquivas y tu jugador tropieza. ¿Por qué? Porque como quieren hacer los juegos tan reales, hay a veces que los jugadores van corriendo y si están cansados, porque ya es el segundo tiempo, como que tropiezan y pierden hasta la pelota. Sí, pues le gustará a los fanáticos del fútbol, a mí eso no me gusta. Pues estoy a punto ya de llegar al área contraria y que mi jugador tropiece. Sí, hombre, métete el realismo en el culo, que a mí eso no me va. Y este fue uno de los últimos juegos en los que el realismo no era tan exagerado. Por eso digo que para mí es el mejor. Gráficamente, para mí, cumple. No soy un fanático de los juegos de fútbol, de hecho solo tengo este. Lo tuve en PSP, lo vendí porque pensaba que el siguiente iba a tener comentarios, porque este en la PSP no tiene comentarios. En algún momento puntual puede que digan algo como gol y creo que ni eso, es que no lo recuerdo muy bien. Y bueno, pues tengo este, que era de la tienda también, le falta la pegatina, pero era de la tienda. Juraría que dentro la tiene. Aquí está, este era el número 73. Y para mí, os lo digo, este fue el mejor y después de los años que ha pasado, aún alguna vez, de vez en cuando, lo instalo. Me echo mis partidas y a lo mejor en 3-4 semanas me canso y lo desinstalo porque no voy a jugar más. No soy un fanático de fútbol, ya os digo. Y bueno, mi último juego de PC, con este ya, sí que decimos, hemos terminado el vídeo. Sé que a muchos este juego os parece de lo mejor, aunque ha salido el Grand Theft Auto 4, el 5, el San Andreas, es el San Andreas. A ver, yo tengo que reconocer que a mí estos juegos, bueno, sí, están muy bien, tienen un mundo abierto, gráficamente son muy buenos, pero no, no me llaman la atención especialmente. Pero el San Andreas yo lo jugué en PlayStation 2 y la verdad es que aunque tiene algunas misiones un poco difíciles, como las del avión y todo eso, me parece bastante difícil. Bueno, no me acuerdo si era un avión o un helicóptero, pero bueno, era muy complicado. Pero bueno, he de reconocer que no está mal, te pones a comer y te pones gordo, si haces ejercicio, adelgazas, pues tiene sus cosas que están muy bien. Si te emborrachas lo ves así todo borroso, tienes poca vida, te buscas una puta, ella te quita pasta, pero te recupera la vida. Luego una vez sales del coche, tú te bajas, le pegas cuatro palazos, suelta el dinero y vamos, es como que recuperas tu vida a cambio de nada. A cambio de que encima te la follas y la matas. Tócate los huevos. Es muy salvaje, a mí me gusta, ya no para pasarme el juego, porque pues ya lo jugué en su día, pero sí para hacer el cabra, hacer el loco, que me persiga la policía, que me persigan helicópteros, que me cierren calles y bueno, para hacer un poco el gamberro, para eso es para lo que uso yo este juego, para hacer el gamba. La verdad es que está muy bien, bueno, esta es la edición con la caja de cartón, en la que, pues bueno, por aquí tenemos la caja de cartón vacía y aquí tenemos el juego, ¿no? Bueno, está ahí en su librito y está nuevo, está impecable. De hecho, me cuesta abrir más el libro porque nunca se ha abierto del todo. Está bastante duro, está todavía tirante. Porque aquí veis el juego está impecable, impecable. Y nada amigos, pues con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado muchísimo este pedazo de vídeo sobre mi colección de juegos de PC. Ya veis que tengo un montón, tengo un montón, muchos sin jugar, así que tampoco os he podido decir si son buenos, si me gustan, si no me gustan, porque la verdad que no he jugado prácticamente ni a la mitad, ni a la mitad. Entre unos que son de mi novia y que a mí no me llaman mucho la atención. Otros que están sin abrir. Otros que los tengo repetidos. Y otros, que siempre hay alguno que me llama más la atención jugarlo, que muchos de los que tengo y otros que no los quiero jugar, si no los voy a jugar con unos gráficos buenos, pues aquí los tengo, sin jugar. Pero bueno, yo digo que dentro de poco espero, espero tener una buena gráfica con la que por lo menos no jugar a los juegos de hoy en día, pero a todos estos que tengo y jugarlos con unos gráficos decentes, bueno, espero que sí. Así que nada amigos, con esto me voy a despedir. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!